Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Para Flash Informativo, buenas noches. Estoy aquí con mi buen amigo Manny Pasillas de Azteca Mexican Grill. Manny, hace tiempo trabajamos en la radio y ahora te dedicaste a tu restaurante y qué bien que te ha ido. Muchas gracias, Luis. Sí, gracias a Dios que sí. Bueno, primero que he estado, yo he estado ahí. Hermoso el restaurante. Y tienen comida, pero increíble. Así es, muchísimas. Hemos tratado de adoptarnos al paratar de Ohio y también tenemos auténtica comida mexicana de Zacatecas. Sí, y me comentaste que tu niña hace los tamales y todo. Sí, fíjate que es una historia muy lenta. Mi mamá hacía los tamales como en el tiempo de Navidad, que es muy tradicional. Pero luego Angélica, mi hija, decidió, papi, tus tamales no saben buenos. Y todo eso se dedicó y ahora lo tenemos en nuestro medio. Le llamamos, tenemos una historia allí que es de Original Recipe de Mamalupe. Mira, interesante también porque es un negocio familiar bien bonito. Tu esposa trabaja ahí, tus niños han trabajado ahí. Ha estado súper bueno. Sí, fíjate que es un orgullo trabajar uno con su familia y, como decimos, llegar a lo que decimos típicamente American Dream, trabajar con tu familia, estar a gusto. Aquí está la información en la pantalla. Hasta mañana.